¡MÚSICA! Bueno, hoy se acaba de anunciar uno de los conciertos que marcará 2019 en el retorno de Paul McCartney al Estadio Nacional. Vamos a conversar ahora con tres Beatlemaniacos que un poco nos van a dar las pistas, las huellas, el por qué es importante ver este ya quinto show de McCartney en Santiago y además en qué momento viene. ¿Por qué es importante ver a Paul McCartney en 2019? Más allá de lo obvio que un Beatle, que una leyenda viviente. Bueno, puede sonar como de mal augurio, pero yo creo que es la última vez que vamos a ver a Paul McCartney. Sé que el tipo está lleno de energía, pero me parece que le da el carnet muchas cosas que tienen que ver con los espacios entre visita y visita. No me imagino a Paul McCartney con 81 años viniendo a hacer una gira, porque esto no es un concierto en Chile, sino que es una gira de carácter latinoamericano, panamericano en este caso. Paul tiene un desgaste no tanto en lo físico, pero sí en lo vocal. Creo que en cuatro años pueden pasar muchas cosas como para decir esta es la chance, sobre todo para aquellos que no han visto a Paul McCartney y quieren tener un poquitito de la idea de esta leyenda, no en el pleno de sus capacidades, pero es un estándar superior. Entonces me parece que es la última vez y eso es suficiente razón como para decir que esta es imperdible. Yo pienso lo mismo que a Alfredo e incluso a la gente que no es fanática de los Beatles, porque hay que saber de los Beatles de ir a aprovechar esta oportunidad, porque para poder contarle espacio a sus nietos. Yo iba a Paul McCartney en vivo una vez, yo no puedo decir yo iba a Francinatra, yo no soy fanático de Francinatra, pero si hubiese sabido que venía Francinatra, aunque hubiese conocido tres o cuatro canciones de él, yo habría ido. Porque son símbolos mundiales, son parte de la cultura musical mundial. Entonces, y desde el punto de vista musical, bueno, Paul tiene un repertorio tremendo, o sea, nadie se ha aburrido. Además que viene con un nuevo disco, así que sí, lo recomiendo absolutamente. Creo también que las venidas de McCartney con discos nuevos lo consagran como el tipo que encuentra una razón y un argumento, más allá de esta gira que hace a veces solamente el recuerdo y el cancionero, la nostalgia, tanto el Egypt Station como el Nido en particular, a mí me gustaron mucho y encuentro que el tipo es un genio para poder acomodar temas nuevos dentro de un repertorio en donde tiene demasiado. Que es otra razón como respect total para Paul McCartney como el embajador, como el tipo que está llevando la música de los Beatles a nuevas generaciones. No hay otro. Bueno, McCartney año a año va cambiando el repertorio de la gira que hace. En ese momento no estaba con el disco nuevo, pero sí hay un esqueleto, una parte muy Beatles, muy Wings, pero siempre incluye joyas inesperadas. En ese concierto de Sao Paulo hay una parte que él hace todo un trabajo retrospectivo hacia los días en que vivía en Liverpool y ahí incluye temas como Love Me Do, e incluso rarezas de la prehistoria Beatle, por ejemplo, In Spite of All the Danger. Que claro, los fanáticos agradecemos que se escuchen esos temas por primera vez en vivo, pero McCartney incluye más de 30 canciones. También recuerdo que ese concierto comienza con Hard Day's Night. Acá en Chile no ha tocado Hard Day's Night, tampoco I Wanna Be Your Man, que después la popularizaron los Stones. Es un concierto a mi juicio imperdible, aunque suene algo obvio. Es un Beatle, que probablemente sea la última vez que lo tengamos en Santiago. Entonces yo considero que hay que ir a verlo, más allá incluso de los temas que traiga, que imagino que va a ser todo un repertorio modificado con este esqueleto Beatle que nunca falla.